I'm lost. Can you give me a ride home please? Sure, okay. Come on. Finally, I need a nice man. Thank you. You can't leave me. Como veo que cuando quiero un coche de tomare. Ow! I like it. I like it. I like it. Every time. ¿Te gusta la luna? Mira. This keeps happening. Dude, go on. I want you to do it. Arranca, abuela. Please, give me some peace. Do you want to do it? Not again. Put it right between the eyes. Go on. Arranca, abuela. Arranca, abuela. Arranca, abuela. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, aquí estoy Ah, viene por acá Caray, que culiao Caray, que culiao Caray, que culiao Cuidado por arriba Ay, que culiao Duat solo ¿Vendiste, por favor? Caray, que culiao Ah hay que dar su luz ah voy a alguien a morir aquí Tengo que ir en agua, en serio. 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 Tengo que ir en agua. Tengo que ir en agua, en serio. Tengo que ir en agua. 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 Udalawea